Hola amigos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Alicia. Hoy les quiero compartir los calanchoes que tengo. Son alrededor de 10 diferentes variedades y dan unas flores muy bonitas y me gustan porque se me han hecho fáciles de cuidar. Pero antes de empezar este video quiero agradecer a Marina Mancera por haber escogido mi canal para hacer un reto de una corona de adviento decorada con suculentas y adornos de navidad. Pero pues yo soy muy mala para hacer arreglos y manualidades. Por eso quiero invitarlos que pasen a visitar sus canales. En la caja de descripción les voy a dejar el nombre bien de sus canales. Ella es Marina Mancera y la persona que empezó con este reto se llama Esther Cocina y Plantas. Y pues el que guste pasar a mirarlas. Ellas tienen un canal de... son de jardinería. Bueno, pues aquí empezamos con los calanchoes. Pues vean este precioso calanchoe. Este es el calanchoe tirriflora. Este fue el primero que yo compré. Ahorita mide... creo que son más de dos pies. Lo compré bien chiquito. Como de unas tres pulgadas. Estaba de tiro bien chiquito. Eran casi nada más como tres o cuatro hojitas. Y ya va a florecer. Y eso es lo que no me gusta que... He oído que cuando florecen se mueren estos calanchoes. Pero antes de morir sacan unos hijitos. Y este todavía no tiene nada. No se le miran hijitos. Y he mirado que muchas personas lo que hacen es que los cortan para que empiecen a sacar hijitos. Pero yo lo quise dejar que creciera y se desarrollara para conocer su flor. Y conocer cómo es su ciclo de vida. Pues ya si se muere, pues ya... Como quiera... Estoy contenta porque lo miré crecer y espero llegar a conocer su flor. Y pues nada más. Esperar que sí saque hijitos para seguir teniendo este hermoso calanchoe. Y el riego que yo le doy, pues yo me baso en el estado de las hojas como se miren. Estos... casi todos los tipos de calanchoes son de poco riego. Y cuando les falta riego como este, yo veo que cuando le falta riego se le caen sus hojitas como se le hacen agachaditas y aguaditas. Entonces yo siempre las tiento. Si se sienten duritas, si están así, pues no les pongo riego. Cuando llueve mucho, sí se mojan. Unos dos, tres días aguantan de llover. Pero pues sí tienen un sustrato bien drenado y las macetas en las que los tengo sí tienen buen... Buen drenaje. Y el sustrato es tierra de hojas con arena y humus de lumbriz. Eso es todo lo que tienen. Y todos los calanchoes que tengo tienen el mismo sustrato. Y con este calanchoe estuve batallando un poco en el verano. Porque aquí el sol es muy caliente y este necesita sol. Pero el sol de mediodía quema mucho sus hojitas. Entonces el lugar que encontré mejor para él fue darle la mayor parte del día sol. Pero cubrirlo el sol de mediodía que es el que lo quema. Y pues así está bien hermoso mi calanchoe. Ojalá que pronto abra su flor para conocerla. Y pues este fue el primer calanchoe. Vamos a ver el siguiente. El siguiente calanchoe es este. Es el calanchoe tomentosa. Este también lo compré. Estaba bien chiquito. Y ya en un año creció así de grande. Espero que se pueda apreciar bien porque está como contra la claridad. Este también es uno de los que me gustan mucho. Este resiste más el sol. Pero si también lo quema el sol de mediodía. Cuando es el tiempo de verano que está muy caliente. También le quema sus hojitas. Igual este también es de muy poco riego. Y el siguiente es este. Es otro calanchoe tomentosa. Es tomentosa chocolate. Este es así de cafecito. Crecen despacito pero. Ahí está creciendo bien bonito. Ahorita los tengo adentro en el invernadero. Pero estos si requieren mucho sol. Y el siguiente es este. Este es un hombre. No lo puedo pronunciar. Pero ahí les voy a dejar el nombre en la pantalla. Aquí. Este calanchoe con el tiempo del frío. Agarra unos colores bien bonitos. Rosaditos. Con blanco. Miren. Está chiquito todavía. Este hace poco que lo compré. Aquí lo puse junto con estos otros. Que este viene siendo un. Un calanchoe tomentosa chocolate. Y este un. Por los dos son igual. Y este de aquí atrás. No encontré el nombre. Pero creo que también era un calanchoe. No estoy segura de ese. Pero ahí los puse juntos. Como quiera necesitan la misma cantidad de agua y sol. Y pues ese. Ahí lo puse. Ahí se miran bien bonitos. Y el siguiente es este. Estos si crecen más grandes. Y crecen rápido. Este también. Lo compré hace poco. Ahora que empezó el. Otoño. Y este. Da unas flores muy bonitas. Lo tengo en anaranjado. Y en amarillo. Y en este. Vienen mucho las abejas. A sus flores. Me gusta mucho. Este tipo de calancho. Es por sus florecitas. Y hay en más colores. Hay en rojo. En rosita. Pero ya nada más tengo. En amarillo y anaranjado. Este es el siguiente. Este calanchoe. Se llama panamensis. También se me hace muy bonito. Y este si está creciendo rápido. Porque no hace mucho que lo compré. Y era una varita bien chiquita. Como de aquí para arriba. Y ya está así de grande. Todos me gustan mucho. Están muy bonitos. Este de ahí atrás. También me dijeron que es un calanchoe. Pero no sé. Si de veras era. Porque no tenía el nombre. Y no lo encontré. Pero. También está muy bonito. Y este. Este dicen que crece muy grande. Este lo compré chiquito. Pero. Dicen que este. Llega a crecer hasta. Cerca de un metro. Este se llama. Biharinsis. No sé si lo pronuncie bien. Pero. Creo que. Algo así es. Como se llama. Este. Pues. No se me hace tan bonito. Pero. Ahorita. No sé más delante. O no sé si florece. Cómo se irá a poner. Pero. No. Si está bonito. Y este. Tampoco estoy segura. Si el nombre que tiene. Es el mismo. Este es muy parecido. Al primer. Calanchoe. Al Tishri flora. Crece un poco menos. Queda un poco más chaparrito. Y. Este es como más. Rojito. El. Tishri flora. Es más verde. Y este. Hace como sus hojas. Así más rojitas. Y pues me gusta. Porque los. Calanchoes. En tiempo de. Cuando baja la temperatura. Agarran unos colores. Bien bonitos. Nada más que. Este lo tenía. En sol directo. Porque hace poco. Que lo compré. Esto fue. Cuando compré. Las. Suculentas. Que estaban bien maltratadas. Y los. Puse en el sol. Y hace. Días. Estuvo muy caliente. Y se le quemó. Esa hojita. Este calanchoes. Se llama. Cerrata. Este es muy fácil. De propagar. Este solo. Se propaga. En sus hojitas. En la punta. Se le quemó. Hecha. Y se riega. Y se riega. Por donde quiera. Y es muy bonito. Aquí ya viene su floración. Esto es lo único que. Necesitan es. Que no se rieguen mucho. No necesitan mucha agua. Y estar. Protegidos del frío. Porque. No resisten las heladas. Y este es. Yo creo que de todos. El más fácil. Propagar. Este solo. Se propaga. Por. Por estas florecitas. Que tiene al borde. De las hojas. Cada. Florecita de esas. Se. Si se cae. Se pega en el suelo. Y allí salen. Todos estos. Que están aquí. Solos. Ahí han estado creciendo. Bueno amigos. Pues esto ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que les. Hayan gustado. Los calanchoes. Que tengo. Son muy bonitos. Y son fáciles. De cuidar. Como les digo. Yo. Para mí. Lo más importante. Es el riego. No darles mucho riego. Porque. Se pudren. Si les pone uno. Mucha agua. Y que tengan. Su sustrato. Que drene bien. La mayoría. Tienen así. Un orificio grande. Todas las macetas. Porque. Ya cuando pasa. El frío. Que las pongo afuera. Ahí las dejo. Cuando llueve. Y. De todas las suculentas. Si hubo. Como cuatro o cinco. Que se me murieron. Cuando lluvio mucho. Por. Mucha agua. Pero los calanchoes. Resistieron bien. Por eso. Me. Me han gustado. Porque no son delicados. Si resisten. Mucho. La sequía. Y también resisten. El agua. Pero. Será porque. Tienen el. Sustrato. Bien. Que drena bien. Y las macetas. También tienen buen drenaje. Bueno amigos. Pues muchas gracias. Por mirar mis videos. A todos los que me apoyan. Les mando muchos saludos. Y muchas bendiciones. Y los espero en el siguiente. Adiós.